De manera sorpresiva y tras lograr tres puntos de acuerdo con autoridades de los gobiernos estatal y municipal, del que se desprende la autorización de un incremento salarial del 5%, policías del municipio de Tepic decidieron retirar el plantón que mantenían frente a la presidencia municipal en la capital Nayarita desde hace ya casi un mes. Al respecto, habla Héctor Hugo Villegas Sebreano, representante legal de los uniformados. En donde se están acordando tres cosas, que son las que comentamos el día de ayer en la conferencia de prensa. La primera es un incremento salarial del 5% a los elementos auxiliares y a los agentes municipales. Dos, mejorar las condiciones de trabajo de los elementos auxiliares. Y tres, fue un convenio que se firmó para que los recursos del subsemin se entreguen en el mes de diciembre a cada uno de los elementos. Esos son nuestros acuerdos a los que llegamos el día de ayer y por esas razones que el día de hoy se está levantando el centro. Villegas Sebreano dijo que el incremento salarial del 5% será generalizado, es decir que además de los policías lo estarán recibiendo los agentes de tránsito y de protección civil. Precisó que existe la confianza de que esta vez las autoridades cumplan su palabra, pues advirtió que antes de cualquier incumplimiento está vigente la amenaza de un nuevo paro de policía. Lo que hemos acordado con los policías es que vamos a estar al pendiente, hay plazos muy precisos para que se cumplan estos, por ejemplo en el caso del incremento se tiene que ver reflejado en la quincena del 15 de agosto y obviamente que si se diera el caso de que se empiece a incumplir, no lo que no esperaríamos hasta que se incumplan los tres, sino que ante el primer incumplimiento, pues tendríamos que reiniciar la lucha nuevamente. Finalmente el representante de los uniformados indicó que lo mejor de este caso es que no habrá ningún tipo de represalia según declaraciones de la propia autoridad. Y hemos acordado que a partir del día domingo se van a reintegrar ellos ya hasta tirados y hay el compromiso también del secretario general de gobierno de que no va a haber ninguna represalia en contra de ninguno de los elementos que participaron en el plantón.